¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ya se ha acabado la SL Pro League y eso que significa que podemos ver los momentos más divertidos de la fase final. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos fails. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. ¡Wow! Ya ha acabado la SL Pro League con una final inesperada. Bueno, lo de Gambit se veía venir, de hecho ya es el número uno del mundo. Por cierto, menuda gran... ¡Pero si no! ¡Por favor, compañero! ¡No te puede pasar eso! Y como me iba diciendo chicos y chicas, Gambit número uno del mundo, héroe que con un Cadian intratable. Y aquí este güey se quema. Evidentemente se va a quemar. Y bueno, ya he empezado la Blast Pro Series. Por cierto, hablando un poquito de todo, Astralis ya está eliminado. Astralis lleva una racha cojonuda, por no decirlo de otra manera. Y el jueves tenemos ese Vitality contra 9Z. Vamos a ver de qué son capaces los argentinos contra uno de los mejores equipos del mundo. Hemos visto como el humo ha hecho de las suyas. Vamos a ver Valde. Que hoy OG está de enhorabuena. Pero Sirson, pero Sirson. Se ha intentado girar Valde también, evidentemente, para acabar con Sirson, pero no le ha dado tiempo. Sirson que está, claro, con el doble zoom se le ha complicado la cosa, al parecer. Vamos a ver. Ya. Art va a cuchillar a Nico. Mira, Vinny tiene el cuchillo, pero ¿qué les pasa? En un partido de la SL Pro League se ponen a intentar acuchillarle. O sea, el Nico tenía que tener tal tilteo. Y por cierto, Sirro, wow, eh. Que Gambit, como sabéis, básicamente... Uy, el busteo, qué bueno. Qué bueno, loco. Como sabéis, el... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Se te lió la cosa! Eh... Como sabéis, bueno, el equipo era una... Pues eran de promesas, ¿no? De gente muy, muy joven. Este clip ya lo hemos visto. Y en un par de años... Flipad, ¿eh? Flipad cómo se lo ha juntado todo. Porque después de que ganaran el Major, pues está abajo y sin frenos. Y ahora el número uno del mundo, a pesar de perder la final. Está jugando muy bien. O sea, ahí Booker le da los abajos manuales. Se le ve contento, ¿eh? Se le ve feliz. Vale. Bueno, es convencido. Ese tren que fue una puta locura, ¿eh? 50 rondas. Y Ripley buscándole diciendo... ¿Dónde se ha metido este cabrón? Y claro, que él tiene que acabar con él. Y no se ve en ti. Ahí tiene al ronero y acaba de morir por la explosión. Esto no lo llegué a ver. Acaba de morir por la explosión que dice. Le ha dado leg, tío. Qué lástima. No ha dado por esto. Está haciendo la gallina un Michael Jackson. ¿Un Michael Jackson lateral? O sea... O sea... O sea... ¿Qué estamos viendo, tío? ¿Qué acabamos de ver? Bueno, Blame. Nadie ha visto nada. Todos tenemos gatillazos. Está bien. La madre que me ha fallado tú. Bueno, lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Ha escapado y encima... Y mueren los dos. El Nox se está descojonando. A ver... Ay, es verdad que fue... Esto lo vi en Reddit, tío. Que tenía la cara de psicópata con la flash. Eh... ¿Hola? Tremenda bala. Ha fallado, pero tremenda bala. Lo ha metido luego. ¿Rash? Por cierto, hablando un poquito de todo. Tariq. Parece que se va a ir a Valoran. ¿Qué opináis de todo eso? Porque ha llegado un nuevo refuerzo a IG. Y todos se apuntan a eso. Que Tariq últimamente no ha estado jugando a su mejor nivel. De hecho, el otro día le vimos en overpass. En ese lurqueo. Que supongo que lo habréis visto todos. En el que falla 20 balas. En ese overpass. Y parece que se va. Me da pena, la verdad. El Kadean es un psicópata, tío. Es un psicópata, el cabrón. Es un psicópata, el cabrón. ¿Cómo afiló el cuchillo en la final el tío, eh? No pasa nada. El Stiko. Está bien, Yuri. Está bien. Ojo, eh. Uf. No sé si muere al final. Aquí el molotov que no cae. Claro, eh. El Kadean dice, bueno, va a tomar por culo. Se vuelve loco, eh. Se volvió puto loco en esta ronda. Fijaros en la reacción ahora. Fijaros, eh. O sea, los ojos inyectados en sangre. La piba que está detrás diciendo. Tengo miedo, me voy de aquí. Vale, confío. Es tu momento de brillar. Es tu momento de brillar, por favor. Mátalo. Espero que... ¡Oh! ¡CTR checks him! Eso duele. Lo que podría haber sido y lo que fue. Bueno, Kadean aquí que se volvió puto loco intentando matar a Nafani. No sé qué le pasaba con Nafani, pero estaba puto obsesionado. ¿Está jugando anti-flash? Ay, que no le ve. No, 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 no. Él realmente obtiene uno. Bueno, dentro del fail ha quedado bonita. Esto también lo vimos el otro día. Tirando xenoscopes a media distancia. O sea, se ven los dos y no se matan. Esto es un poquito random, la verdad. Y claro, con un rookie disparo primero pudo tener ese segundo disparo. ¡Ay, el Tuscan, tío! ¿Lo habéis visto? Aquí hay Kenny que se ha pasado de listo. La JW diciendo... ¿Qué acabamos de ver? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, muchas gracias, Kenny, muchas gracias. Últimamente Kenny está bastante aquí cada día de nuevo contra Nafani. Está a tope en Twitch, ¿eh? O sea, y encima sube mazo contenido a Instagram. Yo siempre le veo a tope. Esto no lo he visto. Creo recordar. Ah, bueno, estaba tocadísimo. Y Boltz que se va. Claro. De verdad. ¡Wow! ¿Eso no sé si lo he visto? Porque esto no sé si lo de la fase final no me suena. Diría que no, no era ni la fase final, ¿no? La madre que le parió a Boltz. O sea, no se lo creía. Eran 10 segundos, claro. Tú dices, ¿quién se queda ahí 10 segundos? Esto lo vimos. Esto lo vimos. Si es que mirad. En esta SL Pro League se está sacando muchísimo, muchísimo el cuchillo. Y por cierto, si la queréis ver en español, la Blaspro, estará pitu todo a... Bueno, muy todo lo ha empezado a hacer, pero luego se ha dado cuenta que no podía hacer el pobrecillo. De hecho, lo he estado viendo ahí en el partido de Astralis. Y Hobbit no lo sabe, tío. Hobbit no lo sabe. A ver. A ver qué es lo que pasa ahora. Esto no lo recuerdo. No lo ha visto, tío. Que no lo está viendo. Bueno, y ahora evidentemente no va a mirar a la derecha y se lo hacen. Lo he dicho, Hobbit va a estar en todo ese stage. Y la parte negativa es que no hay loser bracket ni nada. Es pierde y se hace más por culo. Bueno, acá de alto. No sé cuántas veces lo intento. Esta jugada también la vimos. La mejor flash de la historia. Fijaros, eh. Tres. Dos. Uno. En toda la cara. Y no ciega nadie. Y encima mata a la gallina. F por la gallina. Oploski se lleva uno a menos, eh. O sea, ni tan mal. Eso de lanzar la flash en la boca del otro, tío. Y la defuso. Por cierto, si queréis, lo mismo de la Blast Pro, ¿vale? Momentos divertidos. También momentos de 200 de Q. Decidme en los comentarios. Al igual que la fase final de la SL Pro League. Os estáis trayendo los momentos más divertidos. La última vez fue de la fase de grupos. Y si queréis, los mejores momentos. Lo más inteligente es esa fase final. Por favor, también dejádmelo en los comentarios. Cómo jugada, como la de Cadian. Y mucho más, como sabéis. En un minuto... Empiezan a guardar. En un minuto. Bueno, iban 12 a 4, la verdad. O sea, eso es lo típico que dices. Tengo tanta ventaja. Pues se podrían haber puesto jugadas tres en raya, ¿no? Ya que están ahí. Es que... Te queda un minuto y ¿qué haces? Os juro por Dios que ese busteo no me lo sabía. Nunca lo había pensado. Alguien se sabía ese bucele. Sí, lo digo. No, el de este. Y por cierto, anécdota. Con refresh, hubo una partida, tío. Una partida que me parece que empatamos. O me ganó por muy poquito o algo así. Y la verdad es que... Que fue un tío de putísima madre. Muy, muy buen profesional. Me alegro muchísimo por él. Porque esto es un torneo de tier 1. Y aquí tenemos, yo creo que la de... La celebración de la locura de ese 1 vs 4 de Kavian. Así que, chicos y chicas. Con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y recordad, si queréis ese vídeo de la fase de final. Con las mejores jugadas y más inteligentes. Les reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.